En la academia formamos a los jóvenes, a los chicos ecuatorianos para que tengan una preparación integral y a ver si exportamos modelos y diseñadores al extranjero. El 24 y el 25 de mayo en el quórum del Paseo San Francisco tendremos modelos y diseñadores nacionales y extranjeros, tendremos la pasarela de 20 influencers, así como también la pasarela del reencuentro de los ex modelos. De igual manera se van a graduar 147 flamantes chicas y chicos de modelos. Los esperamos a todos. Recuerden que es un evento gratuito, no se lo pueden perder. Van a conocer a reinas, van a conocer, bueno, son invitados especiales, reinas, autoridades, personajes de pantalla, con las cuales nos vamos a poder tomar fotos, vamos a poder interactuar, vamos a transmitir todo el día por televisión los dos días de los eventos. Para más informes al respecto de Expo Model 2019 y de los cursos vacacionales de modelaje, llame al teléfono 245 9617 o vaya a esta dirección, El Comercio, E8-27 y Avenida de los Chiris. E8-27 y Avenida de los Chiris.